Vive es un sueño que surgió desde la universidad. Hemos pasado por absolutamente todas las etapas. Ver cómo la gente se apropia de los espacios y decir, oye, lo que hicimos está funcionando. Los dos certificados, tanto de uso de suelo como de amenazas, lo consultamos constantemente y lo usamos para definir si un suelo podemos construir o desarrollar un proyecto determinado y si es viable o no está precedido de algún tipo de amenazas y podemos desarrollar o construir también dentro de este predio. Evidentemente nos hacen muchísimo más eficientes en una consultoría donde los tiempos son supremamente importantes. Entonces, digamos que antes teníamos un mes para sacar un certificado del uso del suelo y poder definir si podemos o no seguir con un proyecto. Hoy en día, al mismo momento, inmediatamente podemos definir si es viable el proyecto, sigamos adelante con el siguiente paso. Entonces, claro, nos hace supremamente más competitivos, más eficientes y pues mucho mejor realmente. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación. Paz, educación. Paz, educación. ¡Gracias!